no me puedo ir todavía yo sé charly que yo me toque y por es que yo quiero hacer el chiste mío por favor charlis y eso es rápido pero es que este es el momento perfecto que ustedes están y relajados para hacer el chiste todo el mundo ella viene así a preguntarle porque no saben lo que yo tú yo tú de panas de panas de panas lo que pasa es que uno tiene que ser caballero si se me cae un limoncito veas en una limonada este es una vez jessica cuando chiquita le dijeron jessica conjuga el verbo nadar y jessica empieza yo nada ellos nadan tú nada jessica pero más bajito yo buceo tú usted ellos usted ya no está bien más mira jessica jessica se molesta de verdad no me digas que te gustó mira para allá mira otro pero no pues de que tú estás buceando mira escucha bien luego de la pausa llegan los caramelos de cianuro para hablarnos de su más reciente proyecto que animarles tiene una pregunta calientita con una cosa que no todo bueno ahora ahora